Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo está usted? Perdone que me había levantado. ¿Es válido en los preparativos de todo lo que estamos haciendo? Pues sí, mire, quizás pensaron ayer que era la última clase, ya vio. Ya vamos a escribir. Ya me dio usted una pauta, fíjese, por no vaya a ser que se haya entendido así. Que estamos despidiendo todos. Sí, la verdad, como a veces malentienden las personas. Bueno, en este momento vamos a escribir. Tienes razón. Ah, pero es que falta, Miguel, faltan dos minutos. ¿Con cualquier cosa? Pues sí, más vale prevenir, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo el trabajo de este día? Ay, ay, queriendo matar a los clientes. Me llamó un colega y me dice, ay, verá que estoy decepcionado. ¿Y qué es la importancia, verdad, del planificar y de hacer bien las cosas? Ajá. Porque muchas veces le llaman a uno, lo hacen ir lejísimos a ver una propiedad. Sí. Y al final ni tienen el poder adquisitivo o simplemente andan paseando, buscando. Paseando no tienen dónde ir a pasear y eso es lo único que hacen. Entonces, está bien decepcionado. Le digo, usted no se preocupe. Le digo que yo la primera, antes de vacaciones, toda la vacación y todavía esta semana he echado. Trabajo mucho. Y mire, yo te iba a cerrar esta semana tres negocios y uno por uno se fueron cayendo. ¡Guau! Así, así las cosas. Así es que ni modo. A seguir porque no hay que bajar los brazos, sino que seguir. Sí. Hay que seguir. Sí. Hay que seguir echándole ganas. Sí. Linda, nos hablamos esta semana. Hola, buenas noches. ¿Va? Está bien, perfecto. Tal cual lo que hablamos. Oye. Vaya, está bien. Ahí nos ponemos en contacto. No, gracias a usted. Me parece. Gracias, gracias. Bien. Aileen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. De las fieles que se me quedan casi hasta el final. Sí, 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 siempre. Por ahí esperando la tarea. ¿Cuál tarea? ¿Cuál tarea? Por ahí estamos. ¿Qué tal, Lick Omani? Pues bien, bien. Gracias a Dios, Miguel. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Nos terminamos encontrando en otro medio. No, no, no tenga pena. Aquí estamos. Sí. Nos encontramos en otro medio. Claro, claro. ¿Cómo va todo el trabajo? Bien, bien. Gracias a Dios por acá. Gracias a Dios viendo qué, qué hacemos cada día. Qué bueno. Buenas noches, Fátima. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fátima? Bien, bien. Bien, aquí, mire. ¿Ya lista para la última tarea? Sí, lista. Perfecto, perfecto. Vamos a esperar. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Ana Yanira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Miguel. Bien, aquí ya esperando en la última clase y esperando con ansias la otra. El otro módulo, ¿cuándo empieza? No saben. Me han dicho que uno inicia el lunes, creo, si no estoy mal. Ah, no va a haber pausa. Ojalá que no. Sí, me han dicho que uno arranca el lunes. Pero no sé si yo voy o no voy ahí. Ojalá que sí. Gracias, Ana Yanira. Es muy amena su clase. Me gusta. Gracias, gracias. No se siente el tiempo, cabrón. Gracias para servirle. ¿Quién fue el otro que se me conectó? Ernesto, después va Flor Helena y Juan Arnieta. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Juan Arnieta? Me alegra, me alegra que descanse del tráfico. Yo no llegué hasta mi casa, así es que por eso estamos desde algún lugar del pequeño San Salvador. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Gracias a Dios. Agradecer, pues, que este último curso, este último día, perdón. La verdad que tengo una pequeña experiencia para los que acaban de entrar. Pues, gracias a Dios a este curso, pues, estamos impartiendo un pequeño curso también de marketing gracias a los conocimientos de nuestro profesor. Y, pues, puede ser que es lo que no he compartido mucho, pero estoy ahí siempre atrás de las cámaras. Siempre estoy ahí, pero estoy escuchando. Y gracias a eso, pues, estamos reproduciendo el contenido y el aprendizaje. La verdad, pues, este, de provecho las clases y, pues, no ha sido aburrido. Y esperamos que sea, pues, de bendición para el otro curso y que usted esté. La verdad que sí. Gracias, Juan Arnieta. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Cristian? Sí, muy bien. Gracias a usted, Miguel. Perdón que había tenido un poco de problema para ingresar a Zoom. A veces se nos complica por ahí todo, ¿verdad? Sí, tenía bastantes problemas para ingresar. Aquí estamos. Gracias. Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Aquí triste porque es el último día. Queremos seguir aprendiendo más. No, pues, están los demás cursos. Y también, este, dale las gracias. Por todo el conocimiento que nos ha impartido. Y por todas las dudas que nos ha sacado también. Porque, al menos, yo tenía varias dudas. Y, bueno, yo sentí que usted me las aclaró mucho. Y, pues, las vamos a poner en práctica. Así es que. Para servirle, Daisy. Gracias. Gracias, muy amable. David, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Excelente. Me alegra, me alegra. Anthony, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Perfecto. ¿Ya decidimos cuál vamos a estudiar? Ya decidimos. Excelente. Azucena, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, bien, bien, por acá. Feliz noche a todos. Feliz día. Bueno, feliz noche. Gracias. Feliz noche, Azucena. Se me conectó alguien más. Lili Recinos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, arrancamos, si gustan. Por cuestión de tiempo, para que nos alcance. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Excelente. Vale. Si escuchan alguna bulla, es porque estoy literalmente a la orilla de la carretera. Por aquí, por aquí hicimos una pausa para conectarnos, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar el tema de este día. Y para el tema de este día, pues, obviamente dijimos que iba a ser todo lo de la publicación a través de Meta Business y cómo funciona toda esta suite y cómo nos vamos a ir desarrollando. Si usted tiene alguna pregunta, en la medida que lo vamos desarrollando, no dude en hacerlo y decirme, Miguel. Haga una pausa y explíqueme esto. Por efecto de que de igual manera yo no los voy a estar viendo, no voy a compartir cámara en este momento, sino que nos vamos a ir desde acá. Bien, fíjese que en el caso yo fui a buscar por ahí una cuenta que tuve de un emprendimiento de hace años. Así es que esta cuenta está prácticamente deshabilitada por lo mismo. Entonces, todo lo que voy a ir mostrando solamente es con el objetivo de ir enseñando paso a paso lo que se debe hacer. Por ejemplo, en este caso dice que lleva Meta Business a todas las partes con la app para los celulares. Si usted y yo escaneamos el código QR, automáticamente vamos a instalar la aplicación de Meta Business y lo vamos a poder andar por ahí y va a ver qué útil es esta herramienta. Por lo tanto, le pido de favor que si usted no lo ha hecho, pues, lo haga. Siguiente, yo le puse en la opción anterior, recordarme más tarde, porque obviamente quería enseñarles a ustedes. Después de eso dice, presentamos las cuentas comerciales de Meta Business Suite. Con las cuentas comerciales de Meta es más fácil administrar tus páginas, tus cuentas de Instagram y las personas que trabajan en ellas. Además, haz crecer tu negocio con estadísticas y herramientas avanzadas. Colabora de forma segura con tus socios y administra su acceso. Separa el trabajo y la vida personal para proteger tu privacidad y centrarte mejor. Después de esto, tenemos ya la bienvenida como tal de Meta Suite Business, donde nos dice que seleccionemos en qué deseamos trabajar. Esto era toda la antesala de lo que vamos a ver de acá en adelante. Hoy sí, vamos compartiendo pantalla y acá tenemos ya en vivo lo que es Meta Business a través de una fanpage. Vuelvo a hacer la aclaración. Si usted no tiene una fanpage, por favor, le pido que la cree. Después de haber creado la fanpage, vamos a poder tener acceso a todo lo que es Meta Business. Y esto nos va a permitir, obviamente, incursionar un poquito e ir aprendiendo cómo se administra todo esto. Para ello, vamos a ir a seleccionar la página desde la cual queremos estar haciendo las publicaciones. Por ejemplo, en este caso, yo tengo acá a G&K from El Salvador. Tengo otras instituciones como una institución educativa. Tengo otra empresa que se llama MC Consultores, etc. Por cuestión de lo que quiero hacer, lo vamos a gestionar desde acá, desde G&K from El Salvador. Ya seleccionada la página, porque vuelvo a decirlo, posiblemente usted tiene varias páginas que administra. Ya seleccionada la página, vamos y vemos cuál es nuestro público total. Y lo vemos en esta parte de acá, donde nos dice el público total. Por ejemplo, en mi caso, para aquel entonces que funcionó esta página, mi público eran 119 personas. Estas 119 personas eran las que interactuaban con su servidor y eran las que iban. Dígame, Juan. Hola, sí. Con respecto a los anuncios, cuando yo creé una página, no sé cuánto tiempo me da Facebook para poder crear una publicación pagada. No sé si da alguna restricción o te da un límite de tiempo. O una vez creada la página, puedes crear, hacer un anuncio o una campaña con meta. Hasta donde yo sé, de manera inmediata. Ok. Hasta donde yo sé, porque obviamente ya no hay un proceso de validación, sino que hoy es de manera inmediata. Ok. Gracias. Bien, acá en el público total, si usted observa, obviamente no nos va a mostrar la estadística, por lo que acabo de mencionar. Esta página estuvo funcionando desde el año 2017. Solamente tiene seis años de desactualizada. Pero de lo contrario, aquí me mostraría las estadísticas. Me está mostrando el público total, las tendencias que se han dado en los últimos 28 días. Y estas tendencias me permiten estar evaluando de cómo estamos dentro de las publicaciones y el marketing. Y me permite ver los mensajes también que se han dado en este tiempo. Por si usted observa, pues obviamente acá no hay ningún movimiento, por lo que acabo de mencionar. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos como primer elemento el público total. Después de eso, nos vamos a la parte de las notificaciones. En la parte de notificaciones es interesante, porque acá podemos ver los diferentes tipos de mensajes. Y otra vez, ver las estadísticas que tenemos de nuestras publicaciones. Ver cómo se están mencionando y nos da la opción en los filtros, si hay alguna acción necesaria, mostrar alguna notificación para darle un seguimiento. Si necesitamos un recordatorio de los mensajes. Por ejemplo, en este momento, Cristian me escribió. Y cuando Cristian me escribió, a mí se me olvidó. Y perdí la venta porque obviamente se me olvidó. Entonces, en ese momento es que Meta Business nos permite hacer un recordatorio. Y decir, aquí estamos, recordándole que usted debe darle seguimiento a este cliente potencial. Recordándole que usted debe buscar ayudarle a él para poder satisfacer la necesidad de él. Y satisfacer la nuestra, obviamente, al momento de que estamos haciendo la venta. Comentarios que se hayan dado, recomendaciones. Y si estamos viendo la publicación o las notificaciones de Facebook, de Instagram o de una cuenta comercial. Como recomendación, la fanpage. Y después, yo recomiendo que hagamos una cuenta comercial. Por un factor de tiempo, voy a explicarlo así rápidamente. Después de esto, vemos los mensajes. En este caso de los mensajes, tenemos lo siguiente. Vamos a esperar a que cargue. En los mensajes, vamos a encontrar todos los mensajes que yo recibo a través de Messenger, a través de Instagram. Los comentarios que me han hecho en Facebook, los comentarios que me han hecho en Instagram. Por ejemplo, este mensaje. Los demás los borré por el factor de la explicación. Solo dejé este mensaje. Esta persona me decía la pregunta y me decía, los lentes, ¿con qué dispositivo los puedo conectar? No sé si recuerdan que salieron unos lentes de realidad virtual. Pues, obviamente, en ese tiempo, yo me dediqué a la comercialización de estos lentes de realidad virtual. Entonces, se hacía la pregunta, ¿con qué dispositivo se puede conectar? Lo he dejado solamente como base para toda la explicación. Después de esto, en el caso de los mensajes, obviamente, yo estoy viendo todos los mensajes también de Messenger. ¿Puedo ver los mensajes de Instagram? En Instagram no me va a mostrar nada porque yo no lo tengo a una cuenta asociada. Y ya voy a explicar el por qué no lo he vinculado todavía. Me va a mostrar los comentarios que se pudieron haber hecho en Facebook sobre una de las publicaciones. Me va a mostrar los comentarios de Instagram sobre las publicaciones que hemos estado haciendo. Si usted me dice, Miguel, pero yo necesito vincular la cuenta de Facebook con Instagram, perfecto. Nos vamos acá donde dice Configuración. Y en este apartado de Configuración, nos vamos donde nos muestra la opción de vincular cuentas o cuentas vinculadas. En la cuenta vinculada, yo puedo conectar la cuenta de Facebook con una cuenta de Instagram. Y automáticamente, al tener las dos cuentas vinculadas, yo voy a poder obtener los beneficios de esta vinculación. Que desde Meta, yo voy a poder administrar todo. Ya sea información de Instagram como información de Facebook. Voy a poder ver los anuncios, los mensajes, las estadísticas y otros permisos que así se requieran para, obviamente, la administración de esto. Expresado esto, permítanme. Permítanme un minutito que por la barra no puedo cambiar de página. Aquí está. Expresado esto, regresamos acá a lo que es la mensajería. Y aquí en mensajería, volvemos a algo muy interesante. Y son los filtros. Estos filtros son indispensables al momento que estamos administrando las redes. Me pareció súper interesante todo lo que podemos hacer a través de los filtros. Lo primero que usted y yo podemos hacer es darle seguimiento. Si buscamos darle seguimiento a uno de los mensajes, lo que va a suceder es... Permítanme por haber borrado todos los demás mensajes. Si yo le doy seguimiento a esto... Déjame un segundito. Déjame un segundito. Si yo le doy seguimiento, me va a aparecer de esta manera. Un chequecito en esta parte de acá abajo como una estrella. Y acá se está marcando como seguimiento. ¿Qué significa? Que yo lo tengo como prioridad a este potencial cliente. Y al ser mi prioridad, obviamente le voy a dar el seguimiento que él busca. Pero también, posiblemente, yo estoy muy ocupado. Y si yo estoy muy ocupado, yo me voy al apartado de asignado. Y se lo puedo, valga la redundancia, asignar a alguien más. Por ejemplo, en el emprendimiento estamos trabajando Cristian, Azucena y Juan Argueta. Nosotros cuatro somos los que estamos trabajando. Pero yo estoy atendiendo a dos, tres clientes en este momento. Cristian no está atendiendo a nadie. Se lo asigno a él. O se lo asigno a Azucena, se lo asigno a Juan Argueta. A cualquiera de ellos, se lo puedo asignar para que él le dé el seguimiento oportuno para conseguir la venta. Siguiente, lo marcamos como listo. Al marcarlo como listo, nos permite decirle, ok, nosotros logramos culminar la venta con él o con ella. Y como ya logramos la venta, lo damos por listo. Y que bueno, importante, posiblemente lo hemos dejado en espera porque le estamos diciendo, no, miren, fíjense que estoy buscándole el mejor descuento. Y si le estoy buscando el mejor descuento, lo voy a hacer de esta o de aquella manera. Por lo tanto, le pido de favor que obvio lo marque como importante para que no se le pierda. Porque a veces, en tanta ocupación, hoy no se traspapela la información. En las oficinas es lo que sucedía normalmente. Que nos llevaban un documento y el documento se quedaba traspapelado. Hoy no. Hoy lo perdemos dentro de todo lo que estamos haciendo de manera digital. Por lo tanto, por favor, márquelo como importante. Especialmente etiquetas que usted le pueda poner a cada uno de ellos. Y estas etiquetas nos permiten también el hecho de estar seleccionando al prospecto. Donde decimos, él ya casi es un cliente. O él ya es un cliente y por lo tanto lo vamos a atender de una u otra manera. El día de ahora yo hablaba para un hotel por el hecho de que estamos brindando unas capacitaciones en hoteles. Y le decía yo a la empresa, pero le saluda Miguel Cruz. Y Miguel Cruz ya estuvo capacitando con ustedes. La, 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 la. Y di todo el historial. Al momento que yo hice esta llamada y doy el historial, me habían dado un precio X. Cuando yo llamo y digo que ya había estado como cliente de ellos y como usuario de ellos. Me dicen, ah, no, pero podemos hacer la excepción. Y la excepción es un descuento del tanto por ciento. Gracias a que obviamente yo ya fui cliente de ellos, hay un descuento. De igual manera, cuando usted está tratando de esta forma a los clientes, el cliente se siente como parte de su equipo. Y el cliente no dice, ah, no, solo lo que le interesa es vender. Sí, nos interesa venderle. Para eso creamos un emprendimiento. Si no, pues mejor nos dedicamos a dormir y no hacemos nada más, ¿verdad? Bueno, hemos creado un emprendimiento porque nos interesa venderles. Pero le estamos vendiendo con una atención personalizada y le estamos vendiendo con calidad. Por lo tanto, por favor, etiquételos. También vamos a encontrar algunos que nos están escribiendo y es tal cual un spam. Es un mensaje no deseado. La competencia en ocasiones nos escribe para preguntarnos cómo va el proyecto, cómo van los precios, cómo va eso, cómo va lo otro. Y para sacarnos información, marquémoslo como un spam. Así, automáticamente, todos los mensajes de ellos no serán recibidos. Y los no leídos, pues ya sabemos, ¿verdad? Se marca para tenerlo también en la primera oportunidad, perdón, en lo primero de la lista para que de esta manera le estemos dando una respuesta. Después de ello, vemos todos los mensajes y todos los filtros que se pueden hacer. Encontramos la caja de herramienta de la mensajería. Lo primero de ello, me pareció muy interesante este de solicitar una opinión. Enviar una solicitud de opinión. Se la estamos enviando a uno de los que nos escribió. En esta solicitud de opinión podemos aprovechar para extraerle información necesaria. Por ejemplo, su número de WhatsApp. Por ejemplo, su correo electrónico. Por ejemplo, sus gustos, preferencias, necesidades a suplir, etcétera, etcétera. Y podemos hacerlo solicitándole la opinión a través de un pequeño formulario que él o ella nos está llenando. Después, encontramos la opción de archivo adjunto. No hay mucho que hablar. Estamos en la era digital y por lo tanto sabemos que es un archivo adjunto. Y por lo tanto, sabemos que cuando tenemos un archivo adjunto, usted y yo vamos a tener todo programado para que simplemente seleccionemos y le hagamos el envío del archivo. Pero si usted no lo tiene todo organizado, se va a tardar mucho tiempo y al tiempo que se está tardando, podemos perder al posible cliente porque no le estamos respondiendo apropiadamente. Después del archivo adjunto, puede ser alguna imagen que él nos esté pidiendo también. Estamos vendiendo casas y le digo, ah, permítame, fíjese que ya voy a conseguir las imágenes. No, verdad, si estamos vendiendo una propiedad y me estoy aprovechando de la plática que teníamos por ahí con Claudia, de tener organizado todo. Al tener todo organizado, yo veo la propiedad que estoy vendiendo, selecciono, le envío todas las imágenes y de esta manera yo estoy cumpliendo en menor tiempo con la solicitud que él me está haciendo. Después encontramos la opción de las respuestas guardadas. En el caso de las respuestas guardadas, usted puede crear todo tipo de respuesta guardada, entre ellas, por ejemplo, la dirección de su negocio, entre ellas, los números de contacto, entre ellas, la página web donde le pueden visitar, entre ellas, preguntas habituales de y qué horarios tiene. Ya lo podemos hacer de una sola vez y le decimos los horarios que atendemos son y ya está todo prediseñado, donde solo vamos a seleccionar, vamos a dar clic, enviamos. En este caso, nos permite también eliminar alguna respuesta guardada, nos permite también modificar alguna respuesta guardada. Por ejemplo, estábamos atendiendo de 8 a 3 de la tarde, pero descubrimos que de 8 a 12 no se vende y no funciona tener este proyecto abierto, porque ya descubrimos que no está siendo funcional el emprendimiento y decimos no, vamos a abrir de 12 del mediodía a 8 de la noche, por ejemplo. Y ahí cuando decimos vamos a abrir a esta hora, posiblemente vamos a tener un mayor impacto y hemos cambiado el horario de atención. Lo modificamos en las respuestas automáticas o las respuestas guardadas, como se menciona. Lastimosamente, no hay muchos stickers que podamos utilizar, sino que los stickers ya prediseñados de Facebook. Y digo lastimosamente porque posiblemente usted tenga stickers de su emprendimiento. Y como usted tiene stickers de su emprendimiento, usted desearía enviar estos stickers. Hoy por hoy, en la actualización que tiene Meta, no se puede hacer. No digo que no se vaya a poder en un futuro, pero hoy por hoy no se puede. Siguiente elemento que tenemos en la caja de diálogo es crear citas. Esto es súper, súper interesante, porque usted puede agendar la cita. Usted está administrando una página web para personas, perdón, para un médico, para un... Cualquier profesión o oficio que brinde un servicio. Usted le está administrando. Viene y usted le dice, perfecto, agendemos la cita. Usted agenda la cita, le pone la nota personal y le da a crear la cita. Automáticamente, esta cita se va a vincular con el calendario que usted esté utilizando. Y de esa manera, usted va a poder ver si hay o no hay espacio para atender a esta persona. Y no vamos a estar duplicando o triplicando esfuerzos, porque a veces ya tenemos agendado algo y caemos en el error que sobreagendamos en lo que ya teníamos. Y tenemos que hablarle al cliente y decirle, mire, disculpe, fíjese que se me presentó un inconveniente y no voy a poder llegar. No, el inconveniente que se nos presentó es que no teníamos la organización adecuada y, por lo tanto, agendamos una cita sobre otra cita. Por favor, hagamos uso de esta herramienta y nos va a ayudar. Siguiente, crear pedido. Acá podemos configurar cómo nos van a pagar. Acá podemos configurar de cuánto va a ser el pedido y todo el proceso de transacción que podemos hacer. Y el famoso enviar un like, que esto sería de lo más básico que puede haber dentro de las conversaciones. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos hasta acá. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos hasta acá. Todo bien, hasta ahorita. Gracias. Todo bien. Yo creo que todo bien también por el momento. Vamos bien, entonces. No voy ni muy rápido ni muy lento. Espero yo. Ok. Está bien. Vamos bien, entonces. Hasta acá llevamos siete elementos que hemos visto en el caso de lo que es Meta Business. Después de ello, como dije, vemos el caso de los comentarios que podemos ver. Esto ya lo mencioné, tanto en Facebook como en Instagram. Y también podemos configurar la disponibilidad o no que tengamos. En este caso. Vemos que yo puedo configurar y recibir las notificaciones y ya de manera predeterminada me aparece la disponibilidad. Pero yo le puedo poner acá ausente. Y en ausente yo puedo crear o agregar un mensaje automático. Por ejemplo, no sé si ha visto los mensajes automáticos que dice, en este momento no nos encontramos en la oficina. Te responderemos a la brevedad posible. Lo podemos crear. Obvio, la persona no se va a molestar porque ya establecimos los horarios también de atención. Ya vamos a ver a dónde se establece todo esto. Y de esta manera logramos que las personas estén interactuando con nosotros. Y podemos configurarlo. Ahora bien, todo esto era lo general y lo básico. Pero viene lo bonito, que son las automatizaciones. Se recuerda que yo he estado hablando del famoso CRM. El CRM es la unión de todas las redes sociales en un lugar. Y hoy Meta ya nos lo permite hacer. Y esto es ventajoso porque ya no tenemos que irnos a otra plataforma, sino que desde esta plataforma podemos llevar todo. Y como Meta ya nos lo permite la automatización. Entre las automatizaciones que nos permite es el mensaje automático. Donde podemos saludar a las personas. Podemos personalizarlo a tal grado que automáticamente, por ejemplo, Fátima me está escribiendo. Y ahí encontramos la función donde nos dice responder al destinatario, con el nombre del destinatario. Fátima me escribió y me dice, Buenas noches, Miguel. Deseo consultarle sobre los tres pollitos. Vengo y yo le contesto en automático. Buenas noches, Fátima. ¿En qué le podemos servir? También viene Fátima y empieza a hacer la conversación. Y aquí es donde yo voy dando una respuesta. Y ya vamos a ver que se identifique también todos los demás elementos. Y vamos brindando una respuesta para Fátima. También podemos seleccionar el horario en el cual atendemos. La mensajería automática me permite esto. Seleccionar el horario y los días de atención. Nos encontramos después con la identificación. Identificar mensajes sin responder. Esto busca que no se reciba. Perdón. Busca los mensajes que no han recibido una respuesta. Y esto me permite irlos organizando para que ellos estén en prioridad y le estemos dando la atención oportuna. Porque posiblemente yo había deshabilitado la mensajería automática y por lo tanto estos mensajes se me han ido del árbol. Yo debo ver cómo hago para que estos mensajes se les vaya dando una respuesta. Después encontramos las palabras claves personalizadas. Aquí encontramos el famoso chatbot. Que es el famoso robot que nos está contestando preguntas claves. Ejemplo de ello. Yo estoy vendiendo una propiedad. He publicado y dice el anuncio. ¿Qué precio tiene la propiedad? Y la palabra clave es precio. En el momento que veo la palabra clave precio, el chatbot va a contestar y va a decir 735 mil dólares. Porque así lo configuramos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, usted y yo podemos ir configurando palabras clave como recomendación. Tenga cinco palabras clave que se configuren y estas cinco palabras son las que nos van a ayudar al momento de hacer la automatización. También en la automatización usted puede configurar las preguntas frecuentes. Hay preguntas que se hacen habitualmente. Dirección, número de contacto, página web donde le podemos localizar, etc. En este caso, las preguntas frecuentes, usted las puede automatizar para que le esté dando la respuesta según sea la pregunta. Podemos automatizar también nuestros horarios. Cuando la gente dice horarios de atención, atendemos de tal a tal hora, sin cerrar o cerrando al mediodía, etc. Todo esto nos va a llevar al elemento importante de que ninguno de los clientes potenciales se nos pierda. Podemos también llevar a la página recomendada y lo que yo he estado hablando desde que arrancamos, la famosa landing page. Necesitamos hacer todo eso. Y aquí viene cómo vamos configurando cada una de las automatizaciones que tenemos y si las habilitamos o no para que ellas respondan en su momento. Obvio, nos vamos acá donde dice crear automatización y vamos desarrollando todo el proceso de la contestación automática. Hasta acá creo que todo ha sido súper intuitivo. Hoy llegamos al elemento de crear nuestras historias. Así se llamaban antes, ¿verdad? Hoy ya no se llaman historias. Hoy se llaman contenido. A crear nuestro contenido. Y en la creación de nuestro contenido, vamos a ver las publicaciones que hemos hecho. Vamos a ver las que están programadas para hacerse. Veremos los borradores. Veremos las historias que ya se crearon. ¿Se recuerdan de que estuvimos hablando de la prueba A y B? Aquí tenemos la prueba A y B. Vamos a ver el retorno en el punto de la cuadrícula y las menciones y etiquetas que hemos hecho. Expresado lo anterior, tenemos la opción de crear una publicación. Y acá es donde nos vamos a ir para crear nuestras publicaciones, para crear nuestros anuncios y nuestra campaña de marketing digital. Acá es donde llegamos a lo medular de toda la campaña. ¿Por qué? Porque desde acá vamos a poder crear toda la información que necesitemos y desde acá vamos a poder explicar y venderle a nuestros clientes todo lo que ellos estén solicitando. Por lo tanto, necesitamos ir revisando con detalle, como dijimos en los cinco pasos, revisando con detalle todo lo que se va a hacer. para que tenga éxito la campaña y no sea una campaña simplemente por salir del paso. Porque si usted está haciendo la campaña solamente por decir, ah, cree la campaña porque Miguel dijo que creáramos una campaña. No, no lo haga así, sino que de ese gusto creando, de ese gusto haciendo el arte, de ese gusto modificando todo lo habido y por haber. Si usted observa, es una pantalla muy, muy, muy básica. Sin mayor complicación. Publicaré y seleccionamos la fanpage desde la cual vamos a publicar. Y obvio, como recomendación ya tiene que estar vinculado tanto Messenger como Instagram para que acá podamos seleccionar las dos cuentas. Si usted observa, aquí no me permite, porque obviamente yo no la vinculé, y seleccionar las dos cuentas. Ya conectado en los dos, desde el momento que yo publico en Facebook, se está publicando en Instagram también. Podemos agregar las fotografías, como lo decíamos el día de ayer antier. Podemos agregar el video o podemos utilizar una plantilla. ¿Cuál de las tres es lo recomendado? Yo dije, creemos un video y podemos agregarlo ahí, ¿verdad? Si usted me dice, ¿Es válido utilizar una plantilla, Miguel? No. Perdón, no sé, Cristian, ¿me dijo algo? No. No, 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 Miguel. Ok, perdón. Entonces, ¿podemos crear? ¿Podemos usar una plantilla? No lo recomiendo, porque las plantillas son comerciales. Y al ser plantillas comerciales, significa que ya muchos la pudieron haber utilizado y deja de ser aquello personal y aquello único. Recordemos el Canvas, donde dijimos, ¿cuál es el valor agregado que nosotros le vamos a dar? Por lo tanto, por favor, hágalo mejor con sus fotografías, cree usted el video y publíquelo. Después, vemos los detalles de la publicación. Por ejemplo, en este momento, vamos a ver de agregar una fotografía. Y agregamos esta. Ya se va a cargar para que la vayamos viendo cómo queda la imagen. Después, acá, en agregar el contenido, vamos a describir de qué se trata mi publicación. Va a tardar un poco. Y vemos de qué se trata mi publicación. Y ahí nos va a aparecer, obviamente, el texto. No sé si me acabo de dar a entender. En esta parte del texto, por favor, tenga mucho cuidado de utilizar palabras claves. Esto lo vimos al inicio del marketing digital, de esas palabras claves que van a causar la atracción del visitante o de aquel a quien le estamos enviando la información. Aquí podemos agregar más elementos, entre ellos los sentimientos. Podemos agregarle la ubicación a dónde vamos a estar con esta oferta. Podemos agregar la opción de recibir mensajes cuando ellos den clic. Y así sucesivamente vamos a agregar. Si hasta ahí llegó, yo ya terminé y yo digo, hasta aquí está mi publicación, ya no necesito más. O digo, no, momento, fíjense que pensándolo bien, creo que necesito agregarle un par de imágenes más. Y como necesito agregarle un par de imágenes, le voy a agregar esta otra o voy a hacer una serie de imágenes o la colección de imágenes que hablábamos el día de ayer. Si yo hago todo eso y digo, ya terminé, ahora le doy clic donde dice publicar ahora y doy clic en publicar. Este es el método más práctico. Pero viene el otro método que es fundamental y se da en programar. Usted y yo necesitamos tener todo porque posiblemente el día domingo, por decirle algo, es el día que usted y yo le podemos dedicar a estar trabajando en todo el ámbito tecnológico, haciendo, preparando las publicaciones, todo lo que vamos a lanzar en la semana, en el mes, etc. Y viene y decimos, necesitamos que se publique. ¿Qué día se va a publicar? Si usted observa por aquí las dos imágenes ya cargadas, ¿qué día se va a publicar? Lo vamos a publicar el día martes 13 de abril a las 9 con 3 minutos. Ese día, a esa hora, vamos a hacer la publicación. Si lo estamos haciendo de esa manera, pues obviamente nos permite que usted y yo tengamos la opción de seleccionar día, día, hora, donde se va a estar haciendo la publicación. Por lo tanto, le pido que tengamos presente eso. Pero si usted me dice, Miguel, pero hay algo más que se puede hacer. Sí, los algoritmos de Facebook me permiten también hacer lo siguiente, ver en qué momento hay más actividad. Dice lo siguiente, en mi caso aparece en rojo y veamos lo que dice, las publicaciones programadas se deben compartir en un plazo de entre 20 minutos y 75 días después de su creación. Fíjese qué interesante este punto, porque significa que yo puedo programar una publicación hasta con 75 días y me dice, los momentos de más actividad puede ser mañana a las 7 de la noche, el sábado a las 7 de la noche y el lunes a las 7 de la noche. Qué raro y por qué no me menciona el día domingo. Porque el día domingo lo decíamos por la noche, las personas casi no consumen redes sociales. El día domingo por la noche las personas están más preocupadas en que ya es día lunes y por lo tanto pocos van a ver los anuncios. Si ya está seleccionado todo, venimos y le damos programar o lo guardamos como un borrador y al guardarlo como borrador pues lo tenemos ahí para seguirlo modificando cuando usted y yo creamos necesario hacerlo. Como no vamos a publicar nada, le doy cancelar y le doy abandonar. Preguntas hasta acá. Ya vamos a llegar a eso. Juan, gracias por preguntarme. Ya casi llegamos al punto de pagar la publicación. Otra preguntita, licenciado. qué diferencia hay con respecto a esa parte de la publicación donde te jale el botoncito azul para publicar o para promocionar una publicación con con este Facebook Business porque Facebook Business trae una estructura bien diferente y el botoncito azul es solamente programar algunas cositas y ya estuvo. No sé si es recomendable el botoncito azul o no. La diferencia Santa Ana a la unión. Esa es la diferencia. Es enorme la diferencia que hay porque obviamente lo que usted dijo el botoncito azul es bien limitado. en cambio acá usted y yo podemos ir modificando hasta lo más mínimo que se desee. Así es que yo recomiendo más a través de Meta Business y no a través del botoncito azul. Paul. Sí, esa es parecida a la pregunta. Hay cosas que se pueden publicar desde la fanpage o desde la Meta Business como que se va a anunciar mejor o va a tener mayores ventajas. Esa es una pregunta y la otra es ¿qué acciones son mejores en celular y qué acciones son mejores en PC? Ok, en el caso de la primera yo recomiendo más Meta Business porque en Meta Business puedo llevar un mejor control de publicaciones y estadísticas. Qué obvio, todo lo que usted publique en la fanpage también se va a ir acá y ya lo voy a explicar. Espero que me dé el tiempo ya lo voy a explicar también. Se va a llevar acá pero yo recomiendo más hacerlo otra vez de Meta Business porque está todo consolidado en un valga la redundancia de la palabra en un mismo lugar porque si está consolidado puede estar en el mismo lugar entonces pero valga esa redundancia porque de esta manera podemos tener el control de todo a un clic. Ahora ¿cuál de los dos o cuál es la diferencia? Mandaba el día de ayer una imagen donde vemos las resoluciones una imagen donde vemos las resoluciones recomendadas y aquí viene el punto nosotros podemos seleccionar que se ajuste a los diferentes tipos de dispositivos que se está utilizando tanto en la fanpage como en Meta Business que se ajuste porque ejemplo en un teléfono si yo he utilizado una imagen enorme en el teléfono solamente se va a ver un pedacito ¿verdad? pero si yo digo que se ajuste el mismo la misma plataforma es la palabra la misma plataforma hace la reducción de la imagen para que pueda ser visto en cualquier dispositivo ya sea de manera vertical horizontal o en PC no sé si di respuesta a su pregunta Paul bueno lo que pasa es que había tiempos en que yo publicaba desde la PC y me daba una complicación que en el celular lo sentía más fácil escoger fechas cantidad de dinero pero en otros lugares en la adaptos me salía mejor escoger la zona geográfica entonces me daba un conflicto usted me dice al momento de hacer la publicación si correcto al momento de subir la publicación fíjese que en este caso Paul va a depender 100% de cada uno de nosotros o sea yo no le pudiera decir es más fácil en uno o en otro porque hoy me sorprendieron unos chicos que les estaba dando un curso por ahí y no llevaron computadora y los chicos fueron tan pero tan geniales que lo hicieron todo desde el teléfono hicieron cosas que yo nunca las hubiera hecho desde el teléfono y lo pongo tal cual me hicieron una infografía bellísima desde el teléfono entonces en ese sentido depende de la destreza de cada uno Paul ahí sí me quedo corto en la respuesta por eso sí sí está bien yo creo que a medida que se use uno puede ver eso porque sí a veces sentía que me salían más fáciles escoger San Miguel y San Salvador en el mapa en la laptop y me daba conflicto en el celular y otras veces como que había una trampa de Facebook que me hacía aplicar mayor dinero y después yo pedía cancelenme eso porque no sé cómo se fue tanto dinero de 240 dólares y entonces son algo tramposos a veces meten botones ahí para que uno no se y como a veces no sé si es su caso pero voy hablando por el mío a veces le damos siguiente 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 finalizar no sé su caso digo hablo por el mío los que nos dedicamos al área de informática molestamos y decimos siempre dele next 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 finish y obviamente eso nos lleva a complicaciones después por lo que usted acaba de mencionar que a veces no lo no lo leemos son las letras pequeñitas del contrato que no están por ahí bien continúo ya casi para cerrar después podemos crear historias y aquí podemos crear la historia y en crear la historia de igual manera podemos utilizar multimedia podemos utilizar sticker y podemos programar las historias que estamos creando podemos crear un reel también podemos crearlo podemos estar creando estos elementos para que las personas los estén viendo y de esta manera estarle dando mantenimiento a nuestra fanpage de igual manera la podemos hacer para que ellos se publiquen automáticamente tanto la historia como los reel podemos hacer que ellos estén ya programados como se programan las publicaciones para la pregunta que me hicieron con respecto a los anuncios en el caso de los anuncios pues obviamente me permite hacer una mejor segmentación de lugar y acá podemos darle clic donde dice crear anuncio y en este momento que le damos clic acá en crear anuncio se va a desplegar una serie de opciones como las que me estaba mencionando por ahí Juan y quien más me participó y Paul donde ya podemos ir eligiendo también diferentes elementos entre ellos la ubicación geográfica cuánto deseamos pagar cuánto vamos a en cuánto se va a promocionar nuestro anuncio podemos hacerlo de esta manera después encontramos otro elemento que es los tres puntitos permítanme un minutito que si no confirmar que deseamos salir encontramos estos tres puntos en estos tres puntos encontramos todas las herramientas que en lo otro no hemos visto y en estos tres puntos podemos configurar aún la forma de pago que nos van a hacer y la forma de pago que vamos a utilizar también al momento de estar publicando los anuncios cuando digo la forma de pago por ejemplo si usted observa aquí aparece mi cuenta y aparece mi saldo yo recomiendo que se haga lo siguiente que usted lo maneje a través quisiera juan dele este tenga una tarjeta de débito exactamente con la cantidad que usted va a estar utilizando y que esa cuenta no exceda de esa cantidad si usted dice en esta semana van a ser 10 dólares solo 10 dólares póngale porque así cuando usted esté pagando obviamente miren eso hay que hacer para que no se pase el presupuesto no nos cobren más creemos una cuenta y vamos pagando a través de esa cuenta hoy los bancos nos permiten tener varias cuentas entonces creemos esa y le hacemos la transferencia de los 10 pesitos de lo que sea y ahí vamos haciendo toda esta publicación de esta manera pues obviamente vamos gestionando toda una publicación de marketing y quiero cerrar con este elemento que es el agregado también de lo que me estaban preguntando y acá en todas las herramientas permítanme un minutito acá en todas las herramientas que tenemos también tenemos la herramienta de anunciarnos si usted observa aquí está el administrador de anuncios que en el administrador de anuncios va un poquito de lo que vimos allá en el ícono azul no de la fanpage sino de lo que acabo de estar viendo en meta y acá en este centro de anuncios o la administración de anuncios me permite desarrollar todo lo que necesitamos tanto la selección de lugar tanto el presupuesto que vamos a invertir todo lo administramos desde allí y por lo tanto yo le invito como se lo dije en las clases anteriores le invito y le suplico de favor que invierta un dólar no más en su campaña póngale un dolarito haga la prueba haga el ejercicio súbalo y veamos cómo nos va con ese dólar quiera Dios que le vaya muy bien quiera Dios que por lo menos le vaya bien en el sentido que se emocione y diga vale la pena seguir publicando y le voy a meter otras otro dólar o sea porque va a dejar de tomarse la soda por publicar verdad y quiera Dios que después le alcance para tomarse más sodas y pues obviamente vaya obteniendo más beneficio el tiempo se nos acabó de mi parte muy agradecido con cada uno de ustedes Ernesto nos iba a decir algo Ernesto ok se nos quedó Ernesto por ahí aquí está la administración de anuncios y acá usted puede ver que lleva muchos más elementos la campaña los conjuntos los anuncios y acá podemos ver todos los elementos que lleva con cuestión de tiempo lastimosamente no lo puedo explicar pero todo lo demás pues ahí le invito travesiemos aprendamos y repito para su servidor ha sido un placer estar con ustedes en estos 16 días deseo muchas bendiciones muchos éxitos en todo lo que usted emprenda y adelante adelante a seguir aprendiendo a seguirnos esforzando y a tener muchos muchos éxitos amén muchas gracias Miguel y a todos muchas gracias Miguel nos ha enseñado mucho y créame hemos aprendido bastante muchas gracias privilegio gracias por todo muchas gracias licenciado Miguel hemos aprendido bastante la verdad que conocimiento es valioso es conocimiento es poder dicen por ahí y hay que seguir afilando la sierra cada día mil gracias Miguel por todo gracias Miguel gracias 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 yo era un poco nulo con el tema pero ya aprendí bastante muchas gracias buenas noches buenas noches bien cierro con eso me dijo gracias un participante me dijo estas palabras misión cumplida misión iniciada cumplimos el primer curso vamos por más vamos a seguir aprendiendo y éxitos en todo feliz noche muchos éxitos gracias 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 estamos a la orden gracias gracias la última tarea la última tarea la última tarea invertir ese dólar es la última tarea hay que invertirlo hay que ir a invertir ese dólar hay que invertirlo y a seguir aprendiendo inglés vamos ahorita voy a eso feliz noche bendiciones un gusto gracias de igual manera mucho gusto feliz noche de igual manera gracias 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 Miguel 3 años